Mientras bailas tu vida se juega al azar Entra a disparar, un muchacho con caras rico Moverse, moverse, cuestión de vida o muerte Bailando en esta ciudad Y empecé a gritar tu nombre Sin sentir las balas pasar Te busqué y te vi por el fuego de fusil Pero hoy no es mi día Puedo ir a buscar y el muchacho empieza a disparar Solo puedo pensar A ritmo del shoot shoot bang bang La gente enloquece El animal prevalece La música suena siempre igual Y empecé a gritar tu nombre Y empecé a gritar tu nombre Sin sentir las balas pasar Te busqué y te vi por el fuego del fusil Pero hoy no es mi día Hoy no lo fue Y empecé a gritar tu nombre 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 Por el fuego de tu peón No hay salida